Este mensaje, titulado El Día de las Madres, fue predicado por el hermano William Marion Branham un día domingo por la mañana, 10 de mayo de 1959, en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Estoy contento esta mañana de ver el ascenso espiritual de este Tabernáculo. Tabernáculo es mi oración. Ciertamente estoy contento esta mañana de ver el ascenso espiritual de este Tabernáculo. Y cómo se están preparando para construir una iglesia nueva, por el rótulo de allá afuera. Yo creo que se necesitan. Y ver que después, si el Señor Jesús tarda, después de que nos hayamos ido, ellos tendrán, nuestros hijos van a tener un lugar para ir a la iglesia. Y queremos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo pienso que esa es una buena cosa. Y cuando yo venía entrando, hace unos momentos, para incluir con muchos de los testimonios que ya han sido dados con respecto a sanidades de las últimas cuantas reuniones aquí en el Tabernáculo. Constantemente se amontonan de sanidades, grandes sanidades milagrosas. Había dejado a mi esposa afuera, ahorita mismo, y a los niños en la puerta. Y había una hermana que está sentada presente ahora, tan emocionada, al punto de que estaba llorando por un milagro que había ocurrido en su nietecito, allá, me supongo, en Chatanuca. La señora Nash aquí, su nietecito, estaba enfermo con una enfermedad. Y en la última reunión aquí, el Señor Jesús, pienso yo, lo habló y dijo, así dice el Señor, que ha desaparecido, y él va a estar bien. Y el muchachito está perfectamente normal y bien, tan bien como pudiera estarlo. Y es emocionante oír esos testimonios. Y luego un joven, el cual también está presente, pidió oración por la señora Statz, que acaba de ser sometida a una operación. Y el interés de ellos, ven, si nadie quiere que nosotros oremos por ellos, pues, se ve siempre y cuando uno esté tratando personas queriendo que uno ore por ellas, ellas, un interés, ¿ven ustedes? Algunas veces es tan horrible, al grado que, no horrible, pero tantos que uno tiene que salir corriendo a alguna parte y enterrar la cabeza y esconderse por un poco de tiempo para vivir. Pero yo, yo estoy contento de que ellos hacen eso. Nunca piensen de que a mí no me gusta verlos, porque si ellos, si no hubiera nadie que quisiera que llorara por ellos, ¿dónde estaría mi ministerio? ¿Ven? ¿Ven? Pero algunas veces, cuando ustedes dicen, hermano Brannan, yo no entiendo cuando la gente está llamando de esa manera y usted se va a alguna parte. Tengo que hacer eso para poder vivir, para orar por la gente. Ustedes simplemente no, no es, es solo un lugar aquí, es por todo el mundo, ¿ven ustedes? Y realmente es duro. Estoy seguro de que entienden eso. Oh, es tan bueno ser un cristiano. Yo no sé qué haría si no fuera por Cristo. Y tan, y de tener la afiliación con cristianos que es un pueblo de fe igualmente preciosa, que cree en Dios y están confiando en Él. Y creyendo que algún día glorioso habremos terminado toda esta batalla y tendremos la victoria y estaremos de pie redimidos en su semejanza en el otro lado. Y entonces me gustaría hacer un anuncio breve que, en la avenida del Tabernáculo y demás, yo, estamos haciendo una renovación de nuestra fundación, especialmente mi parte para las campañas. Y entonces me gustaría hacer un anuncio breve que, en la avenida del Tabernáculo y demás, yo, estamos haciendo una renovación de nuestra fundación, especialmente de mi parte para las campañas. All down along through the meetings, since I started in this, on the evangelistic side, many years ago, instead of forming a foundation to have another group of people, I just used the group that I was acquainted with. And from, and made a foundation that all of my meetings would be carried under the name of the Branham Tabernacle. Por todas las reuniones, desde que yo comencé en esto, en el lado evangelístico, hace muchos años, en vez de formar una fundación para tener otro grupo de personas, yo usé el grupo con el cual yo estaba familiarizado y desde, e hice una fundación que todas mis reuniones se llevarían a cabo bajo el nombre del Tabernáculo Branham. Y eso sería usado en el Banco Union National, en New Albany, de manera que los fondos pudieran ser pagados, pagados a través de eso, de manera que no estuviera sujeto a impuesto. Si no lo hacía, de todo el dinero que se usara, se me cobraría el impuesto, si yo no usara el Tabernáculo Branham como una fundación. Muchos de ustedes me han oído anunciar eso, vez tras vez, tengo que hacerlo, y qué para hacer eso. Y entonces, entonces, estamos estableciendo una nueva fundación ahora. Y nos gustaría que cuantos sepan que yo, ¿cuántos me han oído anunciar eso alguna vez, que todas las remuneraciones, yo trabajo a través del Tabernáculo Branham? Solamente levanten sus manos todos, por supuesto, todos ustedes, es todo. Y así que cuando el servicio termine, si quieren, tengo una declaración allí, de manera que ustedes, si ustedes la firman al ir saliendo. El hermano Roy Robertson la va a tener allá atrás. Porque vamos a establecer otra fundación, la misma cosa, solo, pero otra fundación, para prevenir que a todos nuestros fondos y cosas, que se recolectan en la reunión, se les apliquen impuestos, estarán, serán colocados, como siempre, en el Banco Union National, que será manejado a través del Tabernáculo, en vez de tener una, una, otra fundación. Porque esta ya es una fundación en el nombre del Tabernáculo Branham, ¿ven ustedes? Y así que hay un Branham aquí y un Branham allí, y de esta manera, y diferentes fundaciones, eso no funciona muy bien. El hermano Roberson se hará cargo de eso, de ustedes que quieran, al ir saliendo, agradeceremos eso. Ahora, esta mañana, antes de que entremos en el servicio, me gustaría decirle a Dios, que es el Señor, que es querido, y voy a tratar de volver nuevamente esta noche. Ahora, esta mañana, antes de que entremos en el servicio, me gustaría decir, si el Señor quiere, que trataré de regresar nuevamente esta noche. Me agrada quitarle los dos servicios al hermano Neville, pero él, muy generosamente, me ha pedido que hable de nuevo esta noche. Y si el Señor quiere, quiero hablar esta noche sobre el tema evangelístico de, titulado así, ¿Quién es este? ¿Ven? ¿Quién es este? Y así que esta mañana, yo quiero, yo estaba pensando en hablar esta mañana sobre un tema del Día de las Madres. Y yo sé que esta tarde y la mañana han sido llenadas con programas del Día de las Madres. Así que pensé que yo más o menos combinaría algo porque queremos orar por los enfermos inmediatamente después de que este servicio haya terminado y como de costumbre. Nosotros creemos que Dios es un sanador y Él sana a los enfermos y a los afligidos. Y yo sé que Él hace eso. Y eso está más allá de cualquier duda que, porque hay demasiados testimonios acumulados que sabemos eso. Ayer, yo estaba viendo dentro de una bolsa que el hermano Gene y Leo acaban de guardar de testimonios que ellos recogieron. Y era una gran bolsa de sanidades sobresalientes y milagrosas que el Señor ha hecho por el pueblo. Y yo pensé, si eso fuera así, ¿qué si lleváramos récord de todos los que han acontecido? Yo creo que solo en Puerto Rico y Jamaica solo habrían sido 10,000 o mejor testimonios de sanidades del Señor que Él hizo. Yo creo que solo en Puerto Rico y Jamaica habrían sido 10,000 o más testimonios sobresalientes de sanidades del Señor que Él hizo. Ahora, antes de que abramos el libro, hablemos con el autor. Señor, estamos tan agradecidos contigo que cuando inclinamos nuestros rostros, tan solo titubeamos en busca de palabras. Porque yo no creo que está en los labios humanos el expresar los sentimientos del corazón de un hombre o una mujer, muchacho o muchacha, que alguna vez ha entrado en contacto contigo. Para expresar nuestra adoración de cómo te adoramos y qué significas tú para nosotros. Nos ha separado del pecado y nos ha separado del mundo. Y nos ha dado algo que es eterno y bendito. Y no pudiéramos hallar suficientes palabras. Como fue dicho en una ocasión por un noble hombre hace unas cuantas semanas que él podía hablar con fluidez como en nueve diferentes idiomas, ocupando su posición con el consejero de nuestro buen presidente, Dwight Eisenhower. Y aunque capaz de hablar nueve idiomas con fluidez, Él dijo que cuando recibió el Espíritu Santo, él probó todos los nueve y no hubo palabras que él pudiera encontrar, nada que él pudiera expresar. Y por lo tanto, tú le diste un idioma nuevo con el cual expresarse y agradecerte. Y también nosotros nos sentimos así, Señor, que cuando la vida se termine, que quizás vamos a hablar totalmente en un idioma diferente para que podamos expresar lo que pensamos de Ti. Ahora queremos pedir, Señor, que Tú bendigas este tabernáculo, su pastor, sus síndicos, sus diáconos, todos sus asociados, la gente que viene de visita aquí, que entra y sale por las puertas. Que siempre sea hallado tan dedicado, un refugio para descanso, a donde los cansados pueden entrar por sus puertas y encontrar descanso y paz para sus almas. Y que los enfermos puedan entrar por la puerta y salir sanados por causa de la siempre viviente presencia del Dios Todopoderoso que habita bajo su techo. Pedimos, Señor, que en este próximo programa de Que estás siendo formado ahora, que Tú te encuentres con la Junta y te encuentres con todos. Y si así te place a Ti, que hubiera una conmemoración continua de la oración que se oró en este viejo estanque y parcela de hierbas un día, Que ahora ha llegado a ser un faro de luz, un refugio de descanso para el cansado, por la contestación de esa oración. Ahora, perdónanos de cualquier cosa que hemos hecho, o dicho, o pensado, que fuera contraria a Tu gran voluntad, y recuerda, Señor, no salió de nuestros corazones. Nosotros solo lo habremos expresado en nuestras acciones o con nuestros labios, pero rápidamente Tú nos oíste cuando vimos que estábamos errados, que estábamos dispuestos a confesarlo. Y no queremos retener en nuestros corazones iniquidad, entonces sabemos que Dios no contestará nuestras oraciones, sino constantemente confesar nuestros errores. Y nos preguntamos, Señor, que te bendiga esta mañana, todo en toda la nación, como se celebran este día de la mamá. Y pedimos, Señor, que Tú bendigas esta mañana por toda la nación, al estarse celebrando este día conmemorativo del Día de las Madres. Pero que este no sea nada más un Día de las Madres, que cada día lo sea. Dios, concede esta mañana que madres, mujeres que se han alejado de Dios, que vuelvan en sí esta mañana, y reconozcan lo que la palabra madre significa, una que ha engendrado. Que ella se dé cuenta que sus hijos, de su unión con su esposo, han sido gemitas sagradas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Entonces Dios la hará responsable por la crianza de esos hijos. Y como dice la Escritura que la buena madre y la madre lo que ella es, que la buena madre y la madre lo que ella es, que sus hijos serán bendecidas. Oh, Señor, cuando vemos este día en que se alejan tanto de las Escrituras y actúan casi como bestias. Rogamos Dios que tú nos des un avivamiento chapado a la antigua que las llamará haciéndolas volver al lugar en que deberían estar. Señor, nosotros de ninguna manera nos olvidaríamos de agradecerte por las madres verdaderas, pues sabemos que tenemos tales viviendo hoy en día, madres verdaderas y genuinas. Dios, bendícelas. Ellas son grandes tesoros para nosotros y rogamos que tú continúes estando con ellas, Señor, y que ellas vivan felices y vean el fruto de su matriz sirviendo a Dios. Y rogamos Dios que aquellos que traen puesta la rosa blanca esta mañana o la flor blanca para decir que sus madres han pasado más allá de esta escena de acción hoy en día. Señor Dios, que ellas descansen en paz y sus obras las sigan. Concédelos, Señor. Ahora toma tu palabra, Señor, y háblale al pueblo y dales consuelo, pues por eso es que estamos reunidos aquí, para sentir tu presencia, oír tu palabra y ser bendecidos. E irnos de aquí para ser mejores hombres y mujeres, muchachos y muchachas, de lo que éramos cuando entramos. Pedimos esto en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Amo una lectura de su bendita palabra. Así que ahora vamos a abrir esta mañana en el libro de primera de Corintios y leeremos una porción del capítulo 15, comenzando con el versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ustedes quizás digan, hermano Brannan, ese es un texto raro para un mensaje del Día de las Madres. Bueno, eso es cierto, pero ustedes saben Dios es raro y Él hace las cosas en una forma rara. Y pienso los pensamientos de una madre. Y yo tengo una esta mañana, por la gracia de Dios, todavía está aquí en la tierra con nosotros. Y yo estoy agradecido por mamá. Pero siendo que también habríamos de tener un servicio de sanidad y no sabiendo que yo iba a regresar de nuevo esta noche, pero pensé que quizás pudiéramos pintar un tipo diferente de cuadro. La madre es tan maravillosa. Ustedes saben, la primera que lo recibe a uno en esta vida es su madre. Nadie lo puede tocar a uno porque uno ha sido concebido y ella lo lleva a uno bajo su corazón. Y ella es la primera en conocerlo a uno y la primera en esta vida en encargarlo. Luego, cuando uno nace, ella es una de las primeras manos que lo toca y le limpia a uno las lágrimas de los ojos. Ella es la primera en darle palmaditas y en amarlo y en arrullarlo a uno. Ahora, yo pienso que no hay suficiente honor que le pudiéramos dar a una madre. La madre es la primera que está con el niño y ella tiene una gran responsabilidad sobre lo que ese niño va a hacer. Se basará en la forma en que la madre inicie a ese niño en el camino que debe de recorrer. La madre tiene la responsabilidad de Dios de poner a ese niño en el camino correcto. Y yo pienso que por eso es que las madres tienen un pequeño toque especial. Yo sé de un muchacho en esta ciudad. Yo creo que su madre está presente en estos momentos. Él es casi de mi edad. Pero yo no digo esto para lastimar a la madre porque ella tiene ya suficientes dolores como todas las madres. Pero el muchacho toma y toma bastante. Y cuando él está muy borracho, él viene a la casa y se acuesta en la cama con su mamá y pone sus brazos alrededor de ella. Y él tiene nietos. Pero hay algo con respecto a la palmadita de una madre que parece tomar un lugar diferente del que puede tocar cualquier otra cosa. Esto es, en esta vida, hablando humanamente. Ustedes saben, un hombre como Moisés, él, si yo pudiera darle crédito en algo a su carácter, es porque él tuvo una madre enviada por Dios. Y se acusó a este bebé. Ustedes saben que fue ella la que había orado, Jocabet, y había anhelado este bebé. Y cuando él nació, ella fue la que lo arrulló y lo tuvo en brazos e hizo la arquilla y lo puso en el carrizal cuando su pobre corazón estaba rompiéndosele. Su único bebito y fue el muchachito más sobresaliente que había en todo el mundo. Y cómo le gusta a una madre cualquier bebé. Pero al ver a este pequeñito especial. Y luego, en su corazón, ella sabía que él nació con un propósito, y luego tomarlo y ponerlo en la mismísima guarida de cocodrilos allá en el río. Por la fe, ella hizo eso, sabiendo que Dios era capaz de cuidar de él. Y para resumir el amor de una madre y la acción del carácter de su fe. Pues la fe no se coloca ella misma sobre las arenas cambiantes de lo que puede ver. La fe descansa solemnemente sobre la roca inconmovible de la palabra eterna de Dios. Por la fe, dice la Escritura, ella hizo esto. Y la fe puede pararse firme sobre la roca a la cual las olas le están derribando los cimientos, y mirar directamente a la cara de la muerte y saber qué será dentro de un poquito. Pero la fe puede ver al otro lado del mar hacia el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y fallar aún en oír las olas golpeando. Esa es la clase de fe que la madre de Moisés tenía. Ella le enseñó y lo crió en el palacio de Faraón, enseñándole de que él nació con un propósito, que Jehová había contestado su oración. Y ella, él no podía haber tenido un mejor maestro. Eso fue lo que ayudó a moldear el carácter que Moisés era. Creo que fue Abraham Lincoln el que una vez hizo una afirmación como esta. Ahora, yo no soy ni demócrata o republicano. Yo solo, yo soy un cristiano. Porque pienso que un lado no pudiera decir nada en contra del otro lado. Porque pienso que un lado no pudiera decir nada en contra del otro lado. Todo es corrupción. Pero Abraham Lincoln, según pienso, fue uno de los, y fue uno de los más grandes presidentes que estos Estados Unidos haya tenido, incluyendo a Washington y demás. Porque Abraham Lincoln tuvo un mal comienzo. Él era pobre. Él no tenía ningún historial en cuanto a educación o alguna cosa grande o dinero, o algo que lo pudiera haber ayudado, como lo tenía Washington. Washington era un graduado de universidad. Y él, él sabía. Él era un hombre inteligente. Un gran hombre para comenzar. Pero Lincoln fue criado en una pequeña cabaña de troncos, bajo las grandes tierras de Kentucky. Y sin ninguna gloria en la pequeña y antigua cabaña, la cual está como un memorial aquí, en Louisville, ahora. Pero siendo el gran hombre que era, y tuvo que aprender a escribir sobre la tierra que él haraba para sembrar maíz. Pero quizá yo le diga esto a los jóvenes. ¿Saben ustedes que Abraham Lincoln nunca posee un libro en su vida, hasta que él pasaba de los 21 años de edad, sino la Biblia y el libro de Mártires de Fox? ¿Ven? Lo que ustedes lean moldea el carácter que ustedes son. Con razón tenemos un montón de neuróticos hoy en día. Pequeñas revistas de ficción y vulgares y tonterías son colocadas en nuestros puestos del periódico. Él poseía la Biblia y el libro de Mártires de Fox. Miren lo que lo hizo a él. Pero a pesar de todo eso, un día hizo una declaración como esta. Él dijo, si se pudiera hallar alguna cosa buena en mí, es debido a una madre piedosa que lo crió para servir al Señor. ¿Ven ustedes? Un niño escucha a su madre. Hay cierto toque en esa madre, a la cual un niño escuchará. Cuando se lastima, irá a la madre por consolación antes de ir al padre. Porque ella estaba primero con él, ustedes saben. Y hay algún don que Dios le da a una madre para que sea de esa manera. Quiero decir, una verdadera madre. Ahora, yo creo que las madres son honorables y piadosas. Pero yo creo, tales como los días de las madres como este, son un negocio. Ganan mucho dinero de las flores y cosas. Pero el día de las madres debería de ser cada día. No mandarle un montón de flores en el día de las madres, pero amarla y cuidar de ella 365 días y noches durante el año. Pero por supuesto, el mundo comercial tiene un gran control en cosas como esta. Y eso, eso, eso deprecia a la madre. Oh, pues el día de las madres pasado le mandé a ella un ramo de flores. Ella aprecería mucho más solo sentarse y hablar con ella solamente un poquito, escribirle una línea, darle palmaditas en el hombro, besarla en la mejilla, decirle que ustedes la aman. Eso irá mucho más lejos que todas las flores que ustedes pudieran comprar del florista. Eso es verdad. Yo creo que fue, en los diez mandamientos, el difunto Cecil de Mill, que escribió y puso en la pantalla una de las obras maestras del mundo del cine. Y antes de que fuera puesta en la escena o la distribuyeran, Cecil de Mill llamó a Oral Roberts y a Demos Shakerian y a un montón de ministros del evangelio completo y los llevó adentro de sus propios estudios y les enseñó las cuatro horas de los diez mandamientos y les preguntó su opinión de ella. Dios le dé descanso a su valerosa alma. Y cuando yo la vi, yo la estaba viendo y una pequeña observación siempre se quedó conmigo. Si muchos de ustedes que la vieron, fue cuando la hija de Faraón, después de que Moisés se había dado cuenta que él era un hebreo y él había decidido ir a morar con su pueblo. Y ahí estaba sentada la que una vez fue su hermosa madre, acabada, con su pelo canoso y su rostro arrugado, sentada en un viejo sillón, una madre típica. Y la hija de Faraón entró y él dijo, ¿de quién soy hijo? De todas maneras. Y cuando fue sacada a luz que Josiebel era su verdadera madre. Y cuando fue sacada a luz que Jocabed era su verdadera madre. La hija de Faraón, con su pintura y demás, y toda arreglada, ella dijo, pero mira, él puede ser tu hijo. Pero dijo ella, yo le di riqueza y esplendor, tú pudieras haberle dado nada sino los pozos de lodo. Pero la anciana madre canosa dijo, pero yo le di vida. Eso hace la diferencia. Yo le di vida. Dios le dio vida eterna. Cuán cierto madre. Algunas veces la gente me dice a mí, casi siempre en mis campañas, yo constantemente estoy predicando sobre la resurrección. Y yo leí un texto esta mañana, el capítulo 15 y el versículo 4 de primera de Corintios, sobre la resurrección. Pero ven ustedes, la manera en que ellos colocan a la madre hoy en día, es una maceta de flores colocada junto a una señora anciana, que está anciana y no puede levantarse, quizás, y débil, y canosa, y arrugada, y sentada en un sillón. Eso es muy cierto. Pero yo quiero tomar mi tema y pintarles otro cuadro de lo que es la madre. Alguien dijo, usted predica demasiado sobre la resurrección. Casi todo mensaje tiene algo sobre la resurrección. Pues seguro, es él, es el lugar fundamental de descanso del Evangelio. No importa qué hizo él, si él no resucitó otra vez de los muertos, entonces todo fue en vano. Eso para mí prueba que él era Dios. Prueba cada afirmación que él hizo, la resurrección. Y también es el lugar de descanso del alma. Es el punto inicial. Es el coronamiento de nuestra consolación. Y cuando nosotros vemos que él se levantó de los muertos, eso nos coloca con la armadura del Evangelio en el frente de batalla para tomar el lugar para pelear. Porque nosotros sabemos que él dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará de nuevo. Y yo creo que es la gran coronación del Evangelio completo, es la resurrección. Y sus divinas promesas y la consolación que da a aquellos que están confiando en ella. Porque promete la gran unión de nuestra reunión otra vez. Promete y él, el desvanecimiento de todo pecado. Promete el desvanecimiento de toda deformidad. Todos los sufrimientos que hemos tenido en esta, por los que tuvimos que pasar en esta vida. Promete y el desvanecimiento de todo ello. Promete que aún la muerte perderá su agarre y resucitaremos en la semejanza de Jesús. Así que, en mi opinión, la resurrección es la más grande de todas las promesas en las cosas de la Escritura. Allí es donde lo selló. Y la última Pascua, cuando yo estaba predicando sobre las cinco cosas de, En vida, Él me amó. Al morir, Él me salvó. Al ser sepultado, Él llevó lejos mis pecados. Pero al resucitar, Él me justificó gratuitamente para siempre. Ese es el día para mí. Ese gran día de días. Y de ver lo que significará para todos nosotros en la resurrección, Mientras obramos y esperamos ese bendito día de días. Nos da la promesa que algún día que estas madres ancianas debilitándose en debles, canosas, quebrantadas, serán cambiadas. No solo la madre se sentará allí sola, pero todos los de su familia con ella. ¿Y qué día será ese? ¿Qué tiempo será cuando miremos sobre los rostros de aquellos que hemos amado tanto? ¿Qué diferencia en esa mañana cuando veamos a nuestros amados y observar lo que ellos van a hacer entonces? Todas las aflicciones serán quitadas. Todas las heridas de sufrimiento habrán terminado. Ya no habrán mejillas pálidas de muerte. Ya no habrán lágrimas de los ojos. La resurrección promete todo esto. Ya no habrán funerales. Ya no se le darán palmaditas al bebé en la mejilla que está como un pedazo de piedra que el que prepara a los muertos ha embalsamado y lo ha empujado hacia afuera y le ha puesto pintura y demás para que se vea natural. Eso nunca se va a necesitar otra vez allá. Entonces yo pienso de cuando los veamos parados más allá a nuestros amados, a nuestras madres, a nuestros parientes, a todos nuestros amigos. Y verlos en sus cuerpos inmortales, sus cuerpos celestiales. Observando su carácter, viendo cómo se conducen con esa dulzura y quietud. Ya no habrá nerviosismo o frustraciones. Verlos entonces parados en la semejanza del Señor Jesús, ese va a ser un día maravilloso. Y cada uno de nosotros, en nuestras mentes, estamos esperando y anhelando esa hora de consolación cuando nosotros los encontremos. Cada uno está pensando de sus amados, quizás de su madre que ha partido. ¡Qué día será cuando la vean a ella otra vez! Y para papá, y para el hermano, y para todos los amados, ¿qué día será? Yo estoy pensando también ahora mismo. Yo estoy pensando en mi familia, ¿qué significará para mí en ese día? Estoy pensando en esa mañana de resurrección, quizás la primera que vendrá a encontrarme será mi pequeña Sharon. No, ella no va a estar temblando. Ese diablo no puede entrar en ese lugar. Ninguna meningitis puede tocar alguna vez esa tierra. Ella no me va a estar diciendo adiós con su mano. Esos pequeños ojos azules van a estar danzando mientras ella extiende sus brazos y grita, papá. Yo estaré contento de verla, de saber que ella nunca morirá otra vez, de saber que todo ha terminado. Por eso predico la resurrección tan duro. Luego yo veré a su madre, la madre de Billy, mi muchacho. Y yo tengo muchos recuerdos allí que permanecen. Yo recuerdo cuando yo la llevaba, o el señor Combs, aquí, la llevaba en el último recorrido, y yo la estaba siguiendo en un carro. Mientras íbamos por la séptima calle allí, Billy tenía 18 meses. Cómo ellos lo sacaban a la calle y permitían que ella lo viera. Y ella estaba recostada, y lloraba, y miraba a su bebé, pero ella no podía acercarse a él. Y entonces, cuando íbamos en camino, el de la funeraria vino y se fue por la séptima calle. Aquí mamá estaba cuidándolo en ese momento. Y él estaba parado afuera, en el patio, con unos pantaloncitos cortos y una gorrita roja puesta hacia un lado de su cabeza. Y cuando esa madre, recostada sobre ese catre, en la parte trasera de esa ambulancia, mirándome, cuando ella vio a su bebé parado en el patio, sabiendo que ella iba en su último recorrido, Ella se levantó de ese catre y gritó, y extendió su mano huesuda para abrazar al niño en el patio, pero ella no podía hacerlo. Oh, será un gozo verla a ella en ese día. No, ella no tendrá manos huesudas. Tampoco esas mejillas estarán hundidas. Pero ella se parará en la hermosura celestial de una reina del cielo y de una madre. Sus ojos negros, tan negros como las alas de cuervos, van a estar danzando con gozo. Ella no va a estar toda encorvada, donde ese diablo de tuberculosis nunca entrará en esa tierra. Pero inmortal se parará en su semejanza. Yo supongo entonces, el siguiente que vendrá a encontrarme será Edward, a quien llamábamos Hampi como apodo. Él fue el primero de la gran cadena de nueve eslabones, la cadena de la familia Branham. Él fue el primer eslabón en romperse, el que seguía de mí. Yo veré a Edward venir corriendo hacia mí. Sin embargo, él murió siendo un muchacho de diecinueve años. Y cuando yo lo tome de su mano, yo estoy seguro que tendremos muchas cosas de qué hablar, de la niñez. Porque nosotros éramos muy amigos, éramos inseparables. Él me permitía ponerme su traje y cosas, como los hermanos verdaderos, será un placer verlo otra vez. Y yo le oiré decir algo así. ¿Recibiste mi mensaje, Bill? Estabas trabajando en un rancho de ganado en el tiempo de mi partida de la tierra, pero en el hospital yo mandé a decir, díganle a Bill que todo está bien. Yo estaré contento de decir, sí, yo recibí tu mensaje allá en la pradera. Entonces, yo supongo, luego vendrá mi papá. Él fue el siguiente eslabón en partir. No, yo creo que Charles fue el siguiente eslabón, un hermano menor. Él tuvo un accidente automovilístico cuando tan solo era un muchachito. Él siempre arrastraba su pierna derecha mientras él caminaba. Pero ustedes saben, cuando yo lo vea a él, él no estará arrastrando esa pierna. Todo se acabará, se parará en el esplendor de un hombre joven. Dirá algo así mientras se sonríe. Él dirá, sí, Bill, no hay accidentes aquí arriba. Y yo recuerdo la noche anterior a que yo fuera llevado en el accidente automovilístico. Tú me hablaste parado en el arquito de nuestro pequeño y humilde hogar. Y yo estoy mirando su techo ahora mismo. Tú me hablaste acerca del Señor solo unas cuantas horas antes de irme. Y tú estabas en el púlpito predicando cuando yo partí. Luego vendrá papá. Oh, puedo verlo. Aunque él me dio muchas fuertes palizas, exactamente lo que yo necesitaba. Pero yo veré esa melena de pelo negro ondulado más brillante que nunca en ese día. Y él me dirá a mí, y dirá, mi muchacho, tú sabes, papá ya nunca se levantará de la mesa aquí hambriento para dejar que sus hijos coman, porque aquí tenemos abundancia. Nunca hay una necesidad aquí. Verlo cuando él trabajaba, y por 50 o 75 centavos al día, y luego levantarse de la mesa para que los niños pudieran comer, regresaba a trabajar otra vez. Y él trabajaba tan duro, a grado que su camisa se le pegaba a su espalda por las quemaduras del sol, y mamá la cortaba con unas tijeras. Voy a oírlo decir algo así. Bill, ¿recuerdas esa noche que tú y el hermano George vinieron a orar por mí cuando yo estaba partiendo? Tú sabes, yo le dije a mamá que habían dos ángeles blancos de pie junto a la cama, y un ángel rojo al pie. Y el ángel rojo estaba tratando de agarrarme, pero los ángeles blancos se quedaron en entretenidos. Finalmente me agarraron a casa. Y el ángel rojo estaba tratando de agarrarme, pero el ángel blanco se paró en medio. Ellos finalmente me llevaron al hogar. Luego también, el siguiente en el eslabón en partir, o que partió, vendrá Howard. Yo veré a Howard como anduvimos juntos y amigos por los campos, por todas partes, llamado a ser un ministro, una gran personalidad, pero sus compañeros le impidieron. La última plática que yo tuve con él, él dijo, cuando yo parta, Bill, yo lo vi a él partir por medio de una visión, como cuatro años antes de que se fuera. Le dije que vi a papá marcar su tumba y decir que ese era el siguiente. Y él dijo, hay una cosa que quiero que hagas por mí. Él dijo, yo he echado a perder mi vida. Yo he estado casado y todo. Yo, yo no sé qué ha sucedido. Yo dije, ¿le crees a él, Howard? Él dijo, con todo lo que está en mí, yo le creo a él. Como en dos o tres días antes de que él partiera, él hizo su paz con Dios, con el hermano Neville y demás allí. Y él dijo, hay una cosa que quiero que hagas cuando yo parta, Bill. Haz que ellos canten para mí. Él entenderá y dirá, bien hecho. Yo creo que antes de que yo estreche la mano de Howard, yo lo iré detenerse y mirarme y decir, Bill, él entendió. Después de eso, vendrá el hermano Seward, el hermano Frank Broy, el hermano George D. Art. Oh, la resurrección significa mucho para mí. Yo estoy esperando esa gran hora de coronación. Y mientras la luz empieza a exparcirse, conoceremos como fuimos conocidos. Nosotros entenderemos y recordaremos a nuestros conocidos y a los que han estado allí. Y muchos, habrá muchos ahí que ni siquiera pensábamos que estarían allí. Porque ustedes saben, es en ese tiempo que yo creo que el pan que hemos echado sobre las turbulentas aguas humanas regresará a nosotros en aquel día. Cuando veamos los efectos de nuestro testimonio sobre personas que no entendimos la acción de ellos hacia él, probablemente van a estar allí. ¿Qué día será ese? Y luego también las semillas que nosotros sembramos ni siquiera pensando lo que ellas harían, pero aquí están. Ellas produjeron frutos preciosos y nosotros los veremos en aquel día a los descarriados seres queridos y parientes. Ahora pienso en los miles que he visto convertidos en los millones que ahora van a ir. Y qué era su ministra. Y yo pienso en los miles que yo he visto convertidos, sí, llegando ahora a millones. ¿Y cuál fue su ministerio? Oh, se necesitará más que una resurrección, se necesitará una eternidad para ir alrededor estrechando manos y enterarme de cosas que yo no sé ahora. Allí estarán esas ancianas madres canosas por las que ustedes traen puestas esas flores blancas hoy, que los verán a ustedes y ellas serán hermosas. No representadas por una maceta de flores o alguna fotografía de una persona anciana y canosa. Pero en la semejanza y hermosura de la resurrección, ellas van a estar en la semejanza de Cristo, sus cuerpos celestiales jóvenes y hermosas para siempre. Seguro, ese es el reposo. Ese es el día de las madres que yo estoy esperando. Esa es la coronación. No el clavel en la solapa, pero la coronación del alma, porque Dios la ha cambiado a ella. Yo pienso en mi propia madre, anciana y débil, y temblando con parálisis. Ella no estará haciendo eso ese día. Será diferente entonces. Y esa gran luz empieza a esparcirse mientras empezamos a ver alrededor y el gran círculo se estará haciendo más grande y más grande y más grande. Todo está solo reflejando el acercamiento de Jesús. Y después de un rato, como dice el canto, y yo veré a Jesús por fin. Él estará esperando por mí. Jesús tan bondadoso y fiel. En su hermoso trono, Él me dará la bienvenida al hogar después de que este día termine. Y cuando lo veamos a Él, no serán como somos ahora. Nosotros sabremos cómo amarlo más. No nos quedaremos atrás con un temorcito, porque seremos como Él. Pues Él será más pariente nuestro de lo que es ahora. Lo entenderemos a Él mejor, porque estamos tan lejos en los cuerpos mortales, entonces tendremos un cuerpo como su cuerpo glorioso. Sabremos cómo adorarlo. Y cuando veamos lo que la presencia de su ser nos ha hecho, nos cambió, volvió joven lo viejo, enderezó todo lo deformado. Oh, entonces entenderemos por qué su poder nos sanó. Las preguntas que han estado en nuestras mentes, ¿cómo puede hacerlo Él? ¿Qué sería esto? De alguna manera, misteriosamente, todas se desvanecerán. Los nudos que han estado atados en la parte de atrás de nuestras mentes, ¿será esto? ¿Cómo pudiera ser? De alguna u otra manera, dedos majestuosos van a desenredar, desenmarañar esos nudos, y todo se desvanecerá en la gran corona de amor. Entonces lo veremos a Él. Entonces seremos como Él. Entonces lo adoraremos. Entonces veremos a mamá así como Dios quiere que sea. La madre no estaría completa allí sin su familia. Porque el tiempo más grande de toda su vida es ver a los hijos alrededor de la mesa y a todos ellos saludables y felices. Y verla servir el café o lo que sea que ella haga y prepara la cena y ella y papá se sientan, pues ese es el tiempo más feliz en la vida de mamá ver a todos sus niños en casa. Ahora, no pierdan, no se pierdan ese día. Que la gran cadena de su familia esté conectada eslabón por eslabón. Que cada rayo esté en la rueda. Entonces cuando nos sentemos con nuestras familias y grupos a través de las bóvedas de la eternidad, ¿qué día será ese? Entonces entenderemos. Fue él quien prometió esto en Apocalipsis 1 donde dice que una espada aguda de dos filos salía de su boca. Él fue llamado el Verbo de Dios. Y fue de esos mismos labios que dijo yo soy el que está vivo, que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. De esos mismos labios en San Juan 6.30 dice esto que no perderé nada sino que yo lo resucitaré en los días postreros. Fue él el que hizo la promesa esos mismos labios preciosos. Él es quien nos salva, quien nos sana, quien nos redimió y quien nos resucitará en el día postrero. Si usted es ese pequeño eslabón débil que ha separado esta gran reunión familiar en ese día que el Dios del cielo esta mañana de algún modo en una manera misteriosa desenmarañe esos pequeños nudos que están atados en su mente y le revele a usted el amor que él le tiene a usted y que usted venga dulcemente a servirle a él. Mientras pensamos en estas cosas, oremos. antes de que oremos y teniendo sus rostros inclinados voy a preguntarles ¿les gustaría en este día de las madres dedicar de nuevo sus vidas a él esperando esa resurrección? levantarían sus manos a él mientras todos Dios los bendiga. ¿Habrá un pecador que esté presente ahora que diga oh Dios yo todavía no me he conectado a ese eslabón? ¿Yo soy el que falta? ¿Que no estaría ahí cuando mamá vaya buscando de un lado a otro en la gloria? ¿Yo no estaría allí porque yo nunca he hecho mi paz con Dios? ¿Yo no tengo la esperanza de vida eterna en mí? ¿Pero hoy yo quiero hacer eso? Levantaría su mano diciendo ore por mí hermano Branham en este momento yo quiero ser recordado en oración porque yo tengo amados al otro lado del mar el mar de vida y yo quiero encontrarme con ellos levanten sus manos o alguien que ha caído y quisiera regresar este día y decir señor yo me consagro de nuevo a ti vengo a renovar mi pacto contigo levantaría sus manos nuestro padre celestial mientras está acercando este día hará que sea un día más cerca a ese gran evento y hemos sido obligados cada año a ver esto representado como la gente solía subir a Jerusalén en el día de Pentecostés y para la purificación del tabernáculo y el santuario y la ofrenda de la expiación cada año eran recordados cuando ese cordero moría allá afuera que vendría un tiempo en que el cordero de Dios moriría para divorciar el pecado cada vez que ese animalito balaba y la sangre salpicaba sobre sus manos eran recordados de que habría un tiempo cuando estaría el cordero de Dios que clamaría Elí Lama Elí Lama en la cruz yo ruego Dios que mientras miramos hoy y vemos que hace unas cuantas semanas antes de irme a tu servicio para California esta indiana yacía desolado y muerto y no había vida al parecer Las flores que murieron el otoño pasado las hojas que habían desaparecido de los árboles y la savia en los árboles se había ido a las raíces y todo estaba muerto pero hubo una temporada cuando el sol empezó a brillar en una forma diferente El mismo sol que había brillado durante el invierno pero los elementos habían cambiado y brillaba diferente y por el brillo del sol con los elementos la vida brotó en todas partes Las hojas regresaron a los árboles La hoja la vida que había dejado la hoja y la hoja cayó pero la vida se metió en la tierra regresó en una nueva belleza en el esplendor de la juventud La flor que había entregado su fragancia que había entregado su belleza radiante y caído a la tierra nació brotó de nuevo en su juventud con una nueva fragancia ¿Qué nos recuerdan de Dios en estas islas ¿De qué somos recordados Señor en estas horas? Y el mundo se convirtió de un desierto desolado y gimiente a un paraíso de hermosura Y las abejas y los pájaros cantaban y todo se lloró en los árboles y se roncaban en los vinos de la fría y las abejas y los pájaros cantando y todo alegre y los árboles jugueteando en los vientos de la tibia brisa de primavera El calor y el gozo estaban en la tierra otra vez a causa del sol S.O.L. Pero un día el H.I.J.O. viene con salvación en sus alas Y esas pequeñas vidas que están escondidas como la savia en el árbol en la tierra como la vida que está en la semilla de la flor la traerá a ser nueva otra vez para nunca marchitarse Oh, cómo te agradecemos por esto Y hubo muchas muchas manos que se levantaron esta mañana porque ellos saben que allí más allá del velo hay algo Ellos anhelan ver a mamá Ellos anhelan ver a sus amados y a sus conocidos y averiguar sobre todos estos misterios cómo ellos llegaron aquí y a través del tiempo todo está detrás del velo oculto Y algún día tú vienes Y ellos levantaron sus manos Ellos 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 quieren estar seguros Señor Ellos se están renovando otra vez y yo también Ahora ayúdanos Señor renueva nuestra fe y nuestra fuerza Y a medida sentimos al Señor aproximándose Y en los últimos cuarenta años brotó un nuevo Pentecostés sobre la tierra El Espíritu empezó a revelar cosas Y aquí estamos en la última señal justamente antes de la venida Sabemos que la aproximación del Señor está cerca Y vemos a los enfermos siendo sanados de su enfermedad lo cual ha sido misterioso para el mundo por dos mil años desde los apóstoles El Espíritu empezó a revelar cosas ¿Qué es? La resurrección se está acercando El H I J O viene Permite que estemos listos Señor Permite que abracemos toda promesa divina No pensar acerca de estos pequeños nudos que han sido acumulados por la ciencia y demás que no puede suceder permite que se empiecen a desenmarallar esta mañana por el inmortal Mientras Él vibra a través de las palabras de la Biblia de Dios como un instrumento bien afinado para cantar el ritmo Yo soy el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos Un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo Y en los posteros días dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Señales y maravillas los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones La señal de la lluvia tardía y el tiempo del fin Permite que sea sentido entre nosotros esta mañana Señor y que nuestra fe sea asegurada porque lo pedimos en el nombre de Jesús Amén